Y tendete con mandato cumplido, y además me imagino el sano orgullo que deben sentir después de una cosa así, ¿no? Pasamos, hola, ¿qué tal? Tanto como hijo de Viedma, tanto nacido en Bolsón, pero íntimamente ligado al mundo cristiano y a las familias salesianas. Muchos más años en Viedma que en cualquier otro lado, ¿no? La verdad que ha sido un acto muy emotivo, que me parece que llega a todas las creencias, ¿no? Y esto que destacaba el intendente, que trasciende incluso los religiosos, porque lo de Sati es un mensaje humanístico fundamentalmente, ¿no? Muy bueno, estamos muy contentos. Gracias. Eduardo. Sí, lo mismo. Pienso que el mejor vecino, la mejor definición es que el mejor vecino de Viedma podemos hacer. Así que cruza a todas las generaciones, todos los sectores, todas las ideas. O sea, para nosotros, como hijo de Viedma, es una emoción muy grande estar acá. Y además, a partir del 9, Viedma, a través de 1.200 millones de cristianos en el mundo, en todos los altars del mundo, la palabra Viedma. Sí, sí, la verdad que es casi imposible dimensionar eso. Es imposible dimensionar eso. Exactamente. ¿Cómo va a ser después? Exacto. Abre muchas puertas. Gracias, ¿eh? Vamos. Gracias.